Déjame que te cuente la gloria Ahora que hago un perfume en recuerdo Ahora que a once meses en un sueño El viejo puente de río y de la mitad Asmines en el pelo y rosas en la cara A irosa caminaba la flor de la panela Derramaba lisura y a su paso dejaba La aroma de mixtura de que el pecho llevaba El puente a la alameda de nudo pie la lleva Por la piedra que se estremece Arriba de su cadera Recomía la brisa de la brisa de río Y al viento la danza del puente a la alameda Déjame que te cuente el inmediato Ay, déjame que te diga, morena, mí Pénsame Así desde que pierda del sueño Del sueño que entretiene, morena, mí Pénsame Aspirando en la grisura queda la flor de canela Adornada con espinema y santos hermosura Alfombra de nuevo al puente que en la alameda Que acompañará a su paso, mira Por la vereda ¡Eh! ¡Dímelo! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Eh! Tom y canto, mi canto, mi canto Tom y cante, cuantel y media Déjame que te cante y te diga la gloria Dejame que te diga, mujer tan bella, limeña Déjame que te cante, limeña Del puente a la alameda Mi voz mira que retumba Y es cantándole, señores Dejame que te cuente, limeña Deja, 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 deja que te cante Y que te diga la gloria, mujer tan bella, limeña Déjame que te cuente, limeña Del puente a la vereda Yo te voy encantando, mujer tan bella ¡Oh! ¡Oye, M. César! ¡No vamos para Feria del Callao! ¡Ay, Dios mío! ¡A lo delince! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que te cuente, limeña Que te diga que te cante y que te cuente la gloria Que te cuente, limeña 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 Que te cuente, limeña Del puente a la vereda Que te cuente, limeña Déjame que te diga, déjame que te cante la cabría Que te cuente Limeña Pero mire Limeña, Limeña, mujer tan bella Que te cuente Limeña Para ti va mi canción, para ti mujer tan bella Que te cuente Limeña Que te cante, que te cante, que te cante Limeña Que te cuente Limeña Ay Ay Chimpú 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 Te viva Perú Chimpú Y mira yo gozaré Chimpú Pongo una linda Limeña Chimpú Que me ponga a bailar como que Chimpú A mis chanacos queridos Chimpú Los que les gustan la salsa Chimpú A la rica vicky Chimpú Que no se me quede lo de Rima Chimpú Por allá por Lince Chimpú 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 Y yo me doy mi caucao Chimpú Oye mi chicha morala Chimpú Que me den mi pilsen bien friga Chimpú O si no mi tacana Chimpú 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 Que me den mi parigüela Chimpú Yo se lo traigo en salsa Chimpú Pero mira, mira Con ritmo de cagón Chimpú Chimpú Chiquiquiquiquiquiquim Chim Chimpú 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 Chim Chimpú 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 Allá Chimpú Y que viva Perú Ese toro, ese toro, de onda vino ese toro, ese toro Ese toro, lo traje del Perú Déjame cantarle desde el lado, que yo te quiero a ti como tú Ese toro, lo traje del Perú Cuenta conmigo Perú, yo soy tu hijo Perú Ese toro, lo traje del Perú Esta noche comemos toro, esta noche se la dedico yo a Perú Ese toro, lo traje del Perú Perú, 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 Perú Mira, no hay nada como tú Ese toro, lo traje del Perú Óyeme Rubi, cándese un poquito Ese toro te lo conoce un chifito Ese toro, lo traje del Perú Muchísimas gracias por la oportunidad de cantar Maestro Carayeto se puso serio Ese toro, lo traje del Perú Casualmente esperaba la oportunidad Para Marsella venía a cantar Ese toro, lo traje del Perú Y como César es del Perú Le dedico yo a mi canto Ese toro, lo traje del Perú Ese toro como usted lo oye Viene del Perú, del Perú Ese toro, lo traje del Perú A mis amigos les canto INA Y mi amigo me dedico Viven, iven, 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 iven Entre bemen, iven, 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 iven Iven, 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 a que baile Traege del Perú Calabonte Bondé Calabonte Bondé Calabonte Bondé Ese negro no es de aquí Calabonte Bondé Ese negro, ese negro mira de Mayarí Calabonte Bondé Esta noche cogemos cabezas de toro Calabonte Bondé Y el rabo lo guardo mira pa' con el moro Salamonte, bonte, 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 A lo de la rima, a lo de Lince, Miraflores, a lo de Callao, Chiclayo A la bonte, 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 ya, a la bonte, bonte Ese toro no hay ni aquí, a la bonte, bonte Oye, lo tragué, de Mayaní, a la bonte, bonte Por lo mata, poro, 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 de aquí, a la bonte, bonte Para ti, mi linda, mi venga, te quedas conmigo Ese toro no hay ni aquí, a la bonte, bonte Gracias